Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola, doctor. Buenas tardes. El tema que teníamos para comenzar a desarrollar hoy era el tema vinculado a la imputabilidad. De eso comenzaríamos hablando. Es decir, cuando uno habla de imputabilidad, en principio se está refiriendo a la capacidad psíquica de culpabilidad que tiene el sujeto. Cuando uno habla de la imputabilidad, está hablando de la posibilidad de exculpación por una inexigible comprensión de la criminalidad. El otro supuesto de exculpación es cuando se comprende la criminalidad, pero el sujeto se encuentra en una situación conflictiva que es de tal naturaleza que lo lleva a que no sea exigible, en el caso concreto, que la conducta sea de cual derecho. Lo que hablábamos un poco cuando mencionábamos las diferencias entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante. En estos supuestos, por supuesto, el individuo comprende qué es lo que está pasando, comprende que lo que va a ser quedarse con el salvavidas implica la muerte del otro. Sin embargo, no le es exigible en ese caso actuar con forma de derecho. En el caso entonces de la inimputabilidad estamos hablando de que la exculpación tiene por base que le es inexigible comprender la criminalidad. Es decir, hay una inexibilidad de comprensión que puede ser, digamos, distinguir este asunto. No es lo mismo conocer que comprender. Son cosas distintas. Por ejemplo, desde la perspectiva de la antropología cultural, nosotros sabemos, conocemos, que existen un universo de distintos valores, que no son necesariamente entonces los nuestros. Los comprendemos o no los comprendemos, o solo los conocemos. En realidad, digamos que, en principio nosotros los conocemos, pero no los comprendemos porque no somos capaces de hacerlos parte de nuestro aparato psíquico y de ajustarnos conforme a ellos en nuestra conducta. Sabemos que en otros horizontes culturales hay otras costumbres, hay otros valores. Podemos saber que eso es así y, sin embargo, no los comprendemos en el sentido de, insisto, incorporarlos a nuestro aparato psíquico y ajustar nuestra conducta en función de ellos. Entonces, lo que queda claro es que, en principio, podría haber, por ejemplo, la comprensión del injusto y, sin embargo, no de su relevancia penal, es decir, de su criminalidad. Este es un tema, por cierto, que siempre ofrece una serie de, digamos, prevenciones antes de lo que sería una explicación teórica de su contenido. La primera prevención que nosotros tendríamos desde el punto de vista práctico es no perder de vista que este es un tema en el que, en realidad, no debe perderse de vista que la función del perito va a ser la de ilustrar, informarle al juez. Pero va a ser el juez quien debe valorar y decidir, en el caso concreto, si a alguien no le va a ser imputable un hecho bajo estas premisas. Es decir, la cuestión de la imputabilidad es una cuestión jurídica, no es una cuestión psiquiátrica o psicológica. Con esto no quiero decir que se pueda prescindir totalmente de un informe psiquiátrico, de un informe psicológico. No, en realidad nos brindan, en muchos casos, los datos que necesitamos para saber si efectivamente corresponde, desde el punto de vista jurídico, generar esa capacidad de culpabilidad o no para el sujeto. Respecto al hecho concreto, porque aquí vamos con otra segunda prevención, que tiene que ver también con un uso del lenguaje coloquial habitual, conforme al que, digamos, pareciera que hablamos de que las personas son imputables o inimputables, y en realidad, como dicen Zaffaroni, Alagia y Slokar, no hay, en última instancia, una verdadera clasificación entre individuos que son imputables e individuos que son inimputables, sino lo que hay es injustos que son imputables y otros que no lo son, por razones vinculadas a la capacidad psíquica del autor. A una persona puede serle imputado un injusto y no otro distinto, por ejemplo, sin perjuicio de que después podemos dar alguna precisión adicional, un débil mental de grado leve. Un débil mental de grado leve es una persona que de pronto tiene una capacidad de pensamiento concreto que no guarda simetría con su capacidad de pensamiento abstracto. Y siendo esto así, por ejemplo, podría perfectamente comprender la criminalidad de un robo, y sin embargo, no tener similar capacidad respecto de una defraudación puede alcanzarle para entender que está mal, quitarle violentamente una cosa a otro, y sin embargo, puede no ser capaz de percibir, por ejemplo, que se lo está usando para cometer una defraudación. Tercer prevención, la declaración a una persona como que un hecho es inimputable tiene consecuencias muy graves. Y entonces, el atajo que a veces se puede vislumbrar en la práctica, en la práctica tribunalicia, lo comete un menor. Se le atribuye el hecho a un menor de 16 años, a un menor que por tener menos de 16 años no va a poder responsabilizárselo desde el punto de vista penal. Bueno, se puede advertir que en algunos casos, esta participación de un menor, de un joven, podría llevar a una suerte de simplificación. No profundizo en la investigación, porque total, no voy a tener un sujeto responsable al que imponerle una pena. Se entiende, desde algún punto de vista, esta perspectiva práctica, pero debe alertarse que no es una perspectiva correcta, una perspectiva que nosotros podríamos, si quieren, prohijar, que se realice, que se lleve adelante. ¿Por qué? Porque la verdad es que, en muchos casos, respecto de la persona, se pueden llegar a tomar una serie de medidas de seguridad que implican recortes de ámbito de disponibilidad de bien jurídico importantes, incluso, ustedes podrán profundizar luego, como una de las cuestiones que mayor discusión se genera, es una cierta corriente que entiende que las medidas de seguridad que se toman respecto de una persona que es inimputable, encuentran por límite, no la gravedad de lo que hizo, no lo que sería la pena conminada en abstracto para ese tipo penal que generó la intervención, sino la capacidad de recuperación que tenga el sujeto. Y entonces, allí tenemos la posibilidad cierta de que a un sujeto, por un hecho no demasiado significativo, la medida de seguridad se extienda en demasía, que lejos de que la ilusión de la pena por la inimputabilidad se transforme en un beneficio, la verdad es que la declaración de inimputabilidad seguida por medidas de seguridad, termine poniéndolo en un peor lugar que el que realmente tendría si fuera un sujeto capaz de responsabilidad. Así que, entonces, esta tercera prevención. Cuidado, que pensemos que el hecho que nos interesa en un expediente concreto, en una causa concreta, fue llevado adelante por alguien respecto del que vislumbramos abrió una declaración de inimputabilidad, no debe eximirnos de realizar una buena investigación que tienda a determinar que efectivamente esa fue la persona autora del hecho y que además no actuó, por ejemplo, amparada por una causa de justificación. Es decir, sí, lo mató el loco, por decirlo burdamente, lo mató el loco, pero el loco actuó en legítima defensa. Bien, cerradas entonces estas primeras prevenciones desde el punto de vista práctico, diríamos que el concepto de inimputabilidad ha tenido muy diferentes extensiones, que en función de la extensión que se le dio, se le ha dado una ubicación sistemática distinta, dentro de la teoría del delito. Por ejemplo, para los hegelianos, la imputabilidad se entendía como la total capacidad psíquica para el delito. Y entonces era algo que se ubicaba antes de la conducta misma, es decir, antes de lo que diríamos la acción. Mientras que en el otro extremo hay quienes sostienen que la imputabilidad es algo que en realidad pertenece a la teoría de la sanción a la teoría de la pena. Y digamos, en el caso de su ausencia, lo que habría sería la aplicación de una medida de seguridad en lugar de una pena. Era por esto que Frank decía que el concepto o la idea de imputabilidad dentro de la teoría del delito era una suerte de fantasma errante. O sea, fíjense que podía estar antes de la acción o podía estar después del injusto culpable como parte del problema de la pena. En un sentido muy amplio, se suele decir que la imputabilidad es la posibilidad de hacer cargo a alguien de algo. en un sentido técnico designa la capacidad ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, si lo cierra. Gracias. La imputabilidad entonces concebida como capacidad de culpabilidad digamos que tiene dos niveles. Por un lado, la capacidad de comprender la antijurisdicidad y por otro lado, la capacidad de adecuar la conducta a la comprensión de la antijurisdicidad. Por eso, el viejo maestro Soler decía la imputabilidad es la posibilidad condicionada por la salud y la madurez espiritual del autor de valorar correctamente los deberes y obrar conforme a ese conocimiento. Un problema importante que genera grandes discusiones es el hecho de que conforme la regla del artículo 34 inciso primero la imputabilidad debe existir en el momento de la conducta. Fíjense que el artículo 34 inciso primero dice leotextual no es punible que no haya podido en el momento del hecho ya sea por insuficiencia de sus facultades por alteración morbosa de las mismas o por su estado de inconsciencia comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. es decir el 34 primero nos dice no es punible el que no haya podido en el momento del hecho es decir el momento de la imputabilidad es el momento del hecho sin embargo no debe escapar a ustedes que más de una vez se generan discusiones acerca de lo que llamaríamos una suerte de inimputabilidad provocada el caso típico del ebrio digamos el que toma para darse coraje o si ustedes quieren consume cualquier tipo de cosa para darse coraje y en ese contexto cometer el hecho ¿no? y esto nos da lugar a una discusión muy importante porque se puede producir aquí una atribución de responsabilidad que en realidad estaría presidida por criterios que serían de responsabilidad objetiva y no subjetiva para que se entienda digamos que el individuo está en perfectas condiciones psíquicas digamos tiene su capacidad de culpabilidad que no tiene discusiones y sin embargo se coloca en situación de inimputabilidad empieza a beber hasta digamos estar borracho estar alcoholizado y entonces al momento de suceder el hecho por ejemplo la agresión a otra persona podría pretextar digamos que esa alcoholización esa perturbación sufrida por los efectos del alcohol hicieron que no fuera capaz de culpabilidad en el momento del hecho que es como dice el artículo 34 la construcción teórica que permitiría hacer el salto del momento del hecho al momento en que el individuo decide preordenarse provocarse la situación de inimputabilidad la solemos llamar como actio libre en causa la actio libre en causa entonces sería el instituto a través del que nosotros excepcionaríamos la idea de que la imputabilidad se juzga en el momento del hecho y permitiríamos retrotraerla hacia el momento en que preordenadamente se decide colocarse en estado de de inimputabilidad este instituto es bastante discutido por no decir mucho y Zaffaroni dice que en realidad lo que no puede perderse de vista es que por ejemplo embriagarse embriagarse es un acto preparatorio y es un acto preparatorio atípico no no es delictivo embriagarse digamos que si si uno se embriaga en un lugar público podría ser contravencional y altera el orden público en estado de estar embriagado pero desde el punto de vista de la lógica del delito entonces uno dice mira este es un acto preparatorio atípico y si realmente se embriaga se embriaga profundamente cuando comience la ejecución del hecho que es típico el individuo no va a estar en su puesto de capacidad de culpabilidad entonces si se trata dice Zaffaroni de casos omisivos dolosos en todo caso tendremos un supuesto de tentativa si se trata de casos culposos toda la construcción es innecesaria porque digamos que el embriagarse es este y por ejemplo conducir sería el acto el acto imprudente y en los restantes casos dice Zaffaroni lo que tendríamos que recaer es en un supuesto de atipicidad y que el injusto cometido no será culpable eso entonces en relación en relación a la llamada actio liberai in causa después el otro tema que tiene nuestro derecho de momento regulado sin sin zonas grises sería el siguiente para nosotros o hay imputabilidad o no la hay pese a que ya en el proyecto de Soler de código penal de 1960 o sea estamos hablando de hace más de medio siglo atrás ya se incorporaba una previsión de imputabilidad disminuida o lo que también se llama semi imputabilidad llegamos a 2020 y el año que viene llegamos al centenario del código ese código que tantas veces dijimos ya lo modificaron mil veces y sin embargo para esto para reconocer la situación de imputabilidad disminuida nunca se lo reformó se podrá decir que tenemos algún supuesto no expreso o no de cláusula general es decir que este reproche remanente de menor intensidad que implica la imputabilidad disminuida es decir que no hay una imputabilidad plena podríamos decir que tal vez el 80 inciso primero cuando habla de las circunstancias extraordinarias de atenuación o que el 81 inciso primero cuando se refiere a la emoción violenta podrían ser supuestos de imputabilidad disminuida digamos se reduce el reproche porque se dan esas circunstancias extraordinarias de atenuación se reduce el reproche porque hay una actuación bajo el influjo de una emoción violenta pero lo que no tenemos es una fórmula realmente general el criterio que ha seguido nuestro código penal con esta fórmula es un criterio que denominamos mixto se ha podido ver en la legislación incluso nacional o en la comparada el seguimiento en algún momento de lo que podríamos llamar un criterio biológico el código tejedor por ejemplo para afrontar esta situación simplemente lo que hacía era una enumeración de casos digamos de patologías que quien las sufría generaba que no le fuera reprochable penalmente el hecho y dentro de esa enumeración estaban los furiosos locos imbéciles dementes seniles sordomudos y decía y los que hayan perdido completamente el uso de la inteligencia el código de 1886 seguía también más o menos ese parámetro en términos clásicos uno dice que se suele afirmar que la imputación de un hecho o un sujeto como persona se integra de dos momentos distintos un momento objetivo y un momento subjetivo el derecho penal distingue y separa a los sujetos en los cuales los presupuestos subjetivos de la imputabilidad falten ante ellos digamos la norma no actúa por el mismo mecanismo de prevención mediante la amenaza de un mal por la cual el derecho tiende a poner en la conciencia del sujeto un contramotivo la ley digamos que no aspira a ser obedecida por todos sino que tiene un destinatario que debe ser capaz de comprenderla de motivarse en en ella y en función de ello determinarse y si no se da esta esta situación digamos que no tiene sentido querer formularle ningún tipo de reproche la idea básica que ya la la decía Soler es que la validez de la norma no está condicionada a que ya sea comprendida pero sería disparatado un precepto cuya eficacia dependiera de que los locos lo comprendieran entonces en cuanto a los motivos de inimputabilidad la tesis alienista que es una tesis ya digamos superada solía centrar los motivos de una declaración de imputabilidad en tres grandes grupos por un lado la falta de desarrollo psíquico o la insuficiencia de las facultades mentales por ejemplo las oligofrenias aunque no son las únicas por otro lado lo que se llama la alteración morbosa de las facultades mentales aquí podemos ubicar por ejemplo las psicosis pero debe tenerse en cuenta que el término alteración morbosa no es sinónimo de alienación mental finalmente los estados de inconsciencia entre los que se cuentan por ejemplo como supuestos problemáticos y llamado trastorno mental transitorio que puede tener o no base patológica entonces cuando hablamos de esto lo que se trataría es de establecer el mínimo de condiciones que hacen de un sujeto una persona imputable y esto se puede hacer siguiendo digamos distintos criterios un criterio es el llamado criterio psicológico otro criterio es el normativo finalmente hay un criterio que se ha llamado mixto la fórmula que tiene nuestro artículo 34 encuadra dentro del denominado criterio mixto ¿qué dice el primer criterio? el criterio psicológico que era el criterio que por ejemplo anunciaba Frank von List que sea un hombre capaz de determinarse normalmente en relación con una representación del valor de social derecho sería el dato ¿no? se considera la situación subjetiva sin referirse al orden jurídico lo que habría aquí serían dos posiciones básicas una que se llama psiquiátrica pura y otra que se llama psicológica la psiquiátrica pura se atiene a la existencia de una existencia de una alteración morbosa si hay una alteración morbosa es inimputable si no la hay es imputable y punto la otra es psicológica se le acuerda a valor decisivo a los efectos causados por la alteración los que causa en el psiquismo del sujeto el segundo criterio el criterio normativo define la cuestión a partir de determinar que el hombre que el sujeto sea capaz de sentir el valor de la amenaza penal es decir que estemos frente a alguien que por decirlo de algún modo sea intimidable entonces digamos todo consiste en verificar la la conciencia de la ilicitud de la de la acción y finalmente tenemos tenemos este criterio mixto que es el que brinda nuestra ley es lo que se llama la fórmula psiquiatra psicológica jurídica que parte de la existencia de tres bases en primer lugar debe haber madurez espiritual o madurez mental como la llamaba Creus además debe haber salud mental y debe haber conciencia cuando se habla de madurez mental lo que se está haciendo referencia es a que existe un grado de desarrollo de la capacidad mental del individuo que es acorde con su edad si nos referimos al sistema normativo vigente en Argentina decimos que los menores adquieren la capacidad de culpabilidad comienzan a ser imputables a partir de los 16 años ese es el punto digamos el dique que se utiliza es un criterio objetivo en otros derechos podemos vislumbrar que utilizan otro criterio subjetivo nosotros no hacemos una pericia a un menor de 16 años para ver si fue capaz de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones o no asumimos fijamos una línea y decimos a los 16 sí por debajo de los 16 no ustedes podrán pensar pero yo conozco chicos que son muy maduros y que tal vez a los 15 o a los 14 adquirirían la la madurez mental suficiente y además vemos como el debate sobre si debe ser los 16 o debe ser una edad inferior está digamos presente en nuestra sociedad cíclicamente cada tanto pasa sucede algún hecho grave que comete un menor y se genera la polémica acerca si tenemos que bajar o no tenemos que bajar esa línea de los 16 años e incluso en términos históricos que por suerte no se reproducen ahora era típico de cada golpe de estado de cada dictadura que los gobiernos militares bajaban la edad de la imputabilidad a los 14 años volvían los gobiernos democráticos y los subían a los 16 ahora como estamos viviendo este largo y esperemos que nunca se corte periodo democrático de 1983 para acá en todo caso lo discutimos en el congreso y como hasta ahora no hubo nunca voluntad de política mayoritaria para cambiarlo seguimos desde aquel momento en esos 16 y ojo que así como pareciera que para algunos los 16 es mucho hasta se puede ver entre ellos comparados a otros países donde hasta los 18 no se adquiere y nosotros tenemos un sistema en el que hay una suerte de doble escalón o sea hay una imputabilidad una posibilidad de imputar hechos entre los 16 y los 18 y otra de los 18 para adelante de los 18 para adelante es plena pero entre los 16 y los 18 únicamente puede responsabilizarse penalmente a los jóvenes por los hechos que tengan una pena culminada en abstracto de al menos dos años de prisión si tienen menos de dos tampoco se les puede se les puede imputar pero bien tiene que haber entonces madurez mental y esa madurez mental presupone que hay una correspondencia entre la edad cronológica y la edad mental es decir decimos que a los 16 van a ser imputables esto presupone que el joven que tiene 16 años de edad tiene una madurez mental equivalente a la de 16 años de edad la salud mental por otro lado el segundo la segunda base apunta que el individuo está en condiciones de establecer debidamente las relaciones que requieren los juicios necesarios para comprender y dirigir la conducta y finalmente la tercera base que es la conciencia suficiente apunta a que el individuo debe poseerla en el momento de actuar en caso contrario diríamos habría un supuesto de inimputabilidad por inconsciencia ¿por qué esta fórmula argentina es mixta? porque es biológica en cuanto contiene rasgos de esa especie al presumir la edad la madurez mental después de una edad determinada es psíquica porque reclama una repercusión de esa naturaleza en el sujeto respecto de su acto y finalmente jurídica porque requiere de él la posibilidad de formular un juicio de valoración de ese carácter es decir sobre la criminalidad del hecho digamos que esta sería una formulación digamos habitual clásica acerca de de este problema de la imputabilidad esto no debe hacernos perder de vista que existen además otras digamos antes de de pasar esquematizar los distintos motivos de inimputabilidad digamos la ley argentina no toma una definición en un sentido positivo diciendo son imputables tales sino que dice no son punibles tales es decir que lo que nos da es un listado de supuestos en los que no hay atribución de responsabilidad penal antes de pasar a eso dos palabras respecto de otras formas de ver las cosas ¿no? se podría decir que hay también una suerte de concepto funcionalista y Zaffaroni dice y un concepto político puro de la inimputabilidad en el caso del funcionalismo normativista él ejemplifica con las posturas de Jacob dice bueno en este supuesto digamos hay una suerte de encerramiento en el propio normativismo para excluir a cualquier persona a cualquier posibilidad de discusión con las con las ciencias de la conducta es decir hay un concepto de culpabilidad que por decirlo de algún modo prescinde de los datos psicológicos un concepto de culpabilidad que como cuando se vio al hablar de la teoría de la pena digamos se reduce a las necesidades preventivos generales positivas se podría decir que la inimputabilidad no sería otra cosa que la falta de competencia del sujeto para cuestionar la validez de la norma siendo esto así digamos hay una suerte de prescindencia de lo que proveen las ciencias de la conducta que muchas veces se entiende que son discursivamente contaminadas de así el apego a la centralidad de no de no echar mano a ellas para definir este el concepto y y en este contexto entonces la medida de seguridad vendría a ser un refuerzo de confianza que suple el defecto evidenciado por el sistema psiquiátrico que no supo contener al loco para que no matara se podría decir para algunos que esta forma de ver las cosas implica que se le asigna al inimputar una suerte de tratamiento de de objeto el loco no pone en tela de juicio la validez jurídica de la norma porque la norma se presupone que está dirigida hacia las personas cuerdas hacia las personas normales es decir desde desde el punto de vista de la posible desconfianza acerca de la vigencia de la norma en función del hecho desvarioso no la hay no la hay porque que la realice alguien incapaz no genera la percepción pública de que la norma ha sido desafiada de que debemos preguntarnos si sigue siendo esa pauta de conducta común que nos guía como sociedad en este sentido pareciera que la culpa la inculpabilidad entonces no depende de la incapacidad sino de que la gente perciba como incapaz a alguien esto lleva como problema el caso de los supuestos en que la incapacidad es de difícil percepción por ejemplo lo que sucede cuando tenemos un sujeto que tiene un delirio bien sistematizado en el que pareciera que incluso sería necesario condenar a los incapaces porque ese delirio bien sistematizado pareciera evitar que se sienta confrontada la vigencia de la norma Zaffaroni entiende que esta es una postura digamos de una extrema desconfianza regresiva del otro lado estaría lo que sería un concepto político puro que él encuentra el ejemplo en el pensamiento el profesor Juan Bustos Ramírez el profesor chileno ya fallecido exiliado y de larga trayectoria en la Universidad de Barcelona Bustos reconoce el carácter político del límite de imputabilidad dice la inimputabilidad es una disidencia valorativa grupal o criterio político digamos el ejemplo de esto es cuando se mandaba al manicomio a los disidentes del antiguo régimen soviético en este caso digamos que a las ciencias de las conductas se las descarta por represivas en este punto de vista se diría que lo que hace el control psiquiátrico es llevar a iguales o a mayores riesgos que el punitivo digamos el psiquiatrizado es tradicionalmente excluido o o encerrado y y de alguna manera esta forma de ver las cosas radicaliza lo que sería una perspectiva antipsiquiátrica para este punto de vista digamos que el el inimputable sería tratado como un ciudadano disidente y Zafanoni dice bueno puede considerarse que es una tendencia crítica que lo que hace es se hace cargo de la desconfianza progresista ¿no? en su obra más reciente Zafaroni el Agia y es loca apuntan que el concepto político puro lo que hace es llevar a reubicar la imputabilidad en la punibilidad y piensan que en una sociedad futura un tanto utópica sin poder punitivo ejercida bajo el manto de la psiquiatría y con un mayor pluralismo se produciría aquella situación criticada y que no debe olvidarse que el derecho penal debe ser construido como un instrumento de reducción del poder punitivo en esta sociedad dicen y con los hechos de poder en la forma en que se presentan en esta sociedad en forma real es decir llaman a no olvidar el dato óntico entonces si bien reconocen que el concepto de imputabilidad es un concepto político como lo sería todo concepto jurídico penal dicen debe construirse sin prescindir del límite óntico que le impone la existencia innegable de la psicopatología y la peligrosidad del poder punitivo para la persona con padecimiento psíquico como realidades que existen en este mundo cito textual dicen el concepto político de imputabilidad pues debe ser construido con respeto del dato óntico de la patología y de las alteraciones no patológicas de la comprensión y del comportamiento aunque para ello debe hacerse cargo de la dificultad crítica importa reconocer y depurar los elementos represivos y controladores o punitivos del propio discurso de las ciencias de la conducta muy bien entonces con esto tenemos sintetizada las distintas posturas en torno a la imputabilidad su concepto su forma de delimitación desde distintos marcos conceptuales si hacemos un rápido repaso después seguirán viendo esto con mayor profundidad pero a los fines de ir cerrando lo que sería esta introducción al tema y esto vinculenlo además con un powerpoint que tienen disponible en el campus virtual y allí también hay varios fallos sobre algunas de las cuestiones debatidas en esto que les pueden ser bastante digamos ilustrativos los grupos de motivos de inimputabilidad entonces estarían dado en primer lugar por las insuficiencias de las facultades mentales o sea cuando hablamos de insuficiencia de las facultades mentales estamos comprendiendo dentro de ellas las que son morbosas y las que no son morbosas si miran luego el cuadro van a ver que dentro de las que son morbosas mencionamos varias entre ellas las oligofrenias las oligofrenias son anomalías de índole psiquiátrica que pueden tener distintos grados de manifestación idiosia imbecilidad debilidad mental de grado leve podemos encontrarnos con que en general bueno si los supuestos de idiosias e imbecilidad son supuestos en los que no hay capacidad de culpabilidad en la debilidad mental de grado leve los casos que se denominan borderline allí puede haber algún supuesto de imputabilidad aquí valga la relación que hablábamos hace un rato entre ese límite que fijamos en los 16 años es decir cuando tiene 16 años de edad física tiene que tener 16 años de edad mental la realidad es que el oligofrénico es alguien que tiene un problema por el que no se dio un desarrollo mental acorde a la edad hay distintas escalas que se elaboran esto cambia con el tiempo las clasificaciones psiquiátricas que se utilizan para este tipo de cuestiones son por ciento mutables se pueden usar muchísimas hay algunas viejas que se siguen mencionando simplemente porque tienen un cierto valor clarificador pedagógico por ejemplo el viejo test de Binet Simón que era orientativo te daba una una ecuación a formular entre edad mental dividida edad cronológica digamos si era 16 con 16 te daba uno digamos 16 años de edad mental dividido 16 años de edad cronológica es decir cuando había correspondencia es decir cuando se daba la madurez acorde a la edad el valor era uno entonces te decía bueno si daba más de uno había un desarrollo una madurez mental superior a la edad y entonces nos ubicaría dentro de la gente que son muy inteligentes que tiene dotes más allá de lo normal más allá de la media de ese uno y por debajo del uno entonces tenemos distintos grados de debilidades mentales la que se llama leve digamos si entre uno y cero noventa estaría un individuo normal o un individuo medio por menos de cero noventa más o menos hasta cero ochenta tendría ser el deber mental de grado leve este es el caso en el que digamos a veces puede ser imputable y a veces no digamos que un débil mental de grado leve es una persona que a los dieciséis años de edad física tiene una edad mental más o menos que puede corresponderse entre los once y los catorce años uno diría bueno si fuera a valor uno a esa edad sería inimputable y acá sin embargo no bueno volvemos a esta explicación que se daba entre pensamiento concreto y pensamiento abstracto es decir el debil mental de grado leve puede ser perfectamente consciente y capaz de comprender la criminalidad del acto de determinados tipos de delitos y respecto de otros no así que habrá que ver por debajo de cero ochenta cero cincuenta estarían lo que se llaman las imbecilidades equivalente a un desarrollo mental de siete años y por debajo de las idiosias de cincuenta y daría el equivalente a una edad mental de tres a cuatro a cuatro años entonces bien tenemos estos supuestos que llamamos de oligofrenia de anomalías en el desarrollo psiquiátrico estas serían insuficiencias morbosas insuficiencias no morbosas podría ser el actuar bajo los efectos prolongados estados de falta de sueño de agotamiento los llamados estados crepusculares y también tenemos lo que sería la falta de desarrollo psíquico transitorio el caso típico es el de niñas y jóvenes y toda esta discusión que ya mencionamos acerca de su edad en la imagen siguiente que van a tener en el powerpoint que tienen disponible en el campus se habla de los supuestos en los que hay alteraciones morbosas o patológicas también puede haber no patológicas las alteraciones morbosas en tiempos no tan lejanos había una suerte de identificación de la alteración morbosa con la alienación por eso se llamaba tesis alienista que hoy está descartada digamos que hoy insuficiencia y alteraciones morbosas son fenómenos sinónimos de la idea de que hay una perturbación de la conciencia del sujeto cuando se habla de patológicas estamos mencionando la idea de que en principio sería una suerte de enfermedad mental aunque no toda enfermedad es una alienación allí conviven muchas cosas desde la tapic psiquia que es un supuesto no de insuficiencia sino de aumento de aceleración la psicosis que es caso típico del alienado es decir un dirante que tiene una alteración de todo su sensorium que tiñe toda su percepción de la de la realidad vulgarmente digamos identificamos al psicótico con el loco luego las psicopatías las psicopatías según el manal de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales de la asociación de psiquiatría americana los famosos DSM que no recuerdo si ahora creo que vamos por el sexto pero son manuales que van actualizándose a medida que el conocimiento psiquiátrico la profundización de los estudios de la psiquiatría permiten distinguir actualizar mejorar clasificaciones digamos que en el viejo DSM 4 ya se decía que un trastorno psicopático lo que importa es que hay un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás el psicópata digamos que sería un sujeto que no tiene la capacidad de internalizar valores que tiene la persona común digamos internaliza otra escala de valores si quieren una referencia cinematográfica un psicopata de manual sería Hannibal Lecter el del silencio de los inocentes y todas las secuelas incluso está Hannibal la serie es decir el psicópata es un sujeto que incluso puede tener un coeficiente intelectual altísimo desde el punto de vista de un ámbito de desarrollo profesional puede ser brillante y sin embargo lo que pasa con él es que tiene una escala de valores distinta no brisa las mismas cosas que priorizamos todos entonces uno ve que en una de las escenas de una de las películas Hannibal está en una en una sala de conciertos escuchando una gran orquesta sinfónica y en un determinado momento hay un violinista que pife una nota y le arruina la experiencia y entonces este esa forma de ver las cosas conforme a la que el privilegio estético está por encima de todo Hannibal decide matar al violinista y después en la cena de gala se lo sirve este sirve su cerebro este hecho como este una preparación con vino blanco y qué sé yo la finés y bueno ahí está digamos entre la perfección del placer de la escucha de la música y la vida está primero en la música y nosotros creo que generaríamos una escala en la que la vida estuviera primero entonces bien ahí tienen un ejemplo de psicópata de manual el DSM4 decía que por ejemplo indicador de un perfil psicopático hay mil variedades de psicopatías mil clasificaciones pero algunos indicadores de una posible personalidad psicopática para alguien mayor de 15 años sería que se verificaran dice tres o más de estos ítems por ejemplo hay un fracaso en adaptarse a las normas sociales de comportamiento legal tiene muchas detenciones por ejemplo es una persona de mendacidad frecuente deshonesta es una persona irritable agresiva es una persona que se despreocupa imprudentemente por su seguridad o la de los demás es una persona de una irresponsabilidad persistente es decir es incapaz de mantener el trabajo o de cumplir con sus obligaciones económicas es una persona que tiene falta de terremordimiento digamos hay una cierta indiferencia o justificación en dañar a los otros bueno si se verifican la mayoría de estos supuestos entonces estaríamos frente a algún tipo de personalidad psicopática yo sé que cuando dije todo esto estamos pensando que somos psicópatas todos y hay quienes dicen que en realidad la cárcel está llena de psicópatas y los problemas son todos los psicópatas que estamos sueltos pero digamos que no todas las psicopatías implicarían conductas antisociales en todo caso serían algunas entre otras categorías discutidas estarían las neurosis las neurosis dadas por algunos casos de tensiones prolongadas por ejemplo malos tratos vejaciones para algunos no afectan la imputabilidad para otros sí supuestos no patológicos por ejemplo el efecto multitud o masa o el efecto del miedo paralizante y termino con esto el tercer gran grupo de motivos de imputabilidad los llamados estados de inconsciencia por supuesto que cuando hablamos de estado de inconsciencia no estamos hablando de los estados de inconsciencia absoluta porque si hubiera un estado de inconsciencia absoluta esto sería un supuesto de falta de acción estamos hablando entonces de supuestos de estado de inconsciencia relativa dentro de la relativa se suelen mencionar como ejemplos problemáticos el trastorno mental transitorio patológico mientras que el trastorno mental no patológico por ejemplo casos de intoxicación aguda embriaguez alcohólica dependencias tóxicas etcétera no lo sería con esto yo creo que estaríamos en condiciones de por lo menos las líneas básicas de este asunto de este tema tener las expuestas y si alguno quiere hacer alguna alguna pregunta escuchamos por lo menos la autodeterminación cuando el juzgador digamos el juez tiene que tenerla en cuenta junto con la capacidad psíquica tiene que tener en cuenta la autodeterminación también del sujeto claro a ver vos podés tener un individuo que sea imputable y que en el caso concreto no pudo autodeterminarse digamos lo que pasa es que la falta de autodeterminación puede en algún caso entenderse que no se trata simplemente de un supuesto de de inculpabilidad en determinado grado la falta de autodeterminación puede ser plena y el sujeto está siendo utilizado como un objeto inclusive podría ni siquiera haber acción pero por supuesto que para que haya responsabilidad obviamente tenemos que tener un sujeto con capacidad de autodeterminación y en el fondo todo esto que estuvimos hablando no nos pone más que frente a aquello que por su verificación concreta nos puede ilustrar acerca de si el sujeto fue o no capaz de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones es decir ejercer adecuadamente su capacidad de autodeterminarse ¿está? Claro pero son dos conceptos que van separados digamos porque puede haber una persona que tiene digamos un joven de 15 años pero que es millonario digamos tendría autodeterminación seguro pero no tendría capacidad psíquica para ser imputable ¿qué tiene que ver ser millonario con autodeterminación? yo puedo ser pobre de solemnidad en otra en la clase de mi comisión o sea en la clase de mi comisión vimos que la autodeterminación podía estar dada por el la capacidad económica del sujeto digamos a ver que la capacidad económica puede ayudarte obviamente a que a que tu capacidad de autodeterminación sea más plena que estés menos condicionado no puede simplificarse al punto de que digamos que solo el que es económicamente independiente o el que es económicamente autosuficiente es capaz de autodeterminación claro entonces entonces le entendí mal al otro profesor que nos habló la semana pasada porque entendí que una persona sin recursos no tenía autodeterminación eso fue lo que entendí de es que una persona es que una persona carente de todo recurso en determinado contexto habría que precisar qué tipo de conducta es por supuesto que tiene un condicionamiento que disminuye su capacidad de decidir libremente o sea por decirlo de forma burda ¿no? si yo estoy muerto de hambre es poco probable que que mi paleta de elección sea plena y que me sienta condicionado a admitir y realizar algunas conductas que si no estuviera muerto de hambre probablemente no las haría ahora lo que yo diría es que no tendríamos que aplicar linealmente la idea de que lo determinante es el factor económico si tengo o no tengo plata para saber si soy o no soy libre no te quiero complicar mucho la vida pero voy a algo que dije al principio con lo que empezó la clase recuerden que dijimos en un momento que desde el punto de vista de la antropología cultural nosotros verificamos que conocemos que hay distintos esquemas de valores en distintas culturas y hacíamos ahí la distinción entre conocer y comprender y entonces decíamos bueno para nosotros puede ser conocible ese esquema valorativo pero no comprensible comprensible en el sentido de que fuéramos capaces de adaptar nuestro aparato psíquico a eso y definirnos por allí pensá en lo siguiente el budismo para el budismo el prescindir de de las propiedades de lo económico es el camino de la liberación es el camino de la autodeterminación digamos qué es lo que verifica Siddhartha Gautama luego el Buda cuando llega al Nirvana lo que verifica es que en realidad las cosas materiales nos atan las cosas materiales nos generan insatisfacciones frustraciones desilusiones no importa cuánto tengamos si tenemos un millón queremos dos si tenemos dos queremos doscientos no importa y entonces el camino de la libertad de la paz de la realización del hombre es la la prescindencia de lo material y la concentración en el aquí y el ahora en el disfrute de este momento y no del momento que viene entonces en ese contexto cultural uno diría y qué tiene que ver la plata con la autodeterminación nada en nuestro mundo occidental capitalista tal vez sí pero cerrando la idea yo te diría que puede ser que la falta de disponibilidad económica opere como un reductor de autodeterminación el 41 te habla de eso el código penal como un factor a tener en cuenta para determinar la pena o sea en realidad quien hace algo en un estado condicionante de esa autodeterminación bueno debe hacerse un reproche menor pero no trazaría una línea absolutamente directa y lineal así el rico es plenamente autodeterminable y el pobre no tiene autodeterminación no sé si te la terminé de complicar o te lo aclaré si fue lo primero te pido disculpas y si fue lo segundo me llego es de un fuero íntimo digamos la autodeterminación es de fuero íntimo de la persona y es difícil de determinar digamos para un juez digamos sería muy difícil de determinar a ver cada vez que un juez penal impone una pena lo que está diciendo es que tuvo un sujeto responsable que hubo alguien capaz de autodeterminarse y que eligió la conducta disvaliosa y que responde por ello ahora dentro de la escala penal digamos ese marco que era el mínimo y el máximo de acuerdo a las circunstancias del hecho y a las circunstancias del sujeto y dentro de las circunstancias del sujeto puede haber sido también teniendo en cuenta la capacidad de autodeterminación concreta en el hecho concreto puede haberla ha habido baja y entonces podés bajar la pena o puede haber sido muy alta y podés hacer un reproche un reproche mayor si querés vincularlo con el concepto de vulnerabilidad dentro de la culpabilidad de Zaffaroni ¿no? Sí muchas gracias doctor era porque también el profesor la clase pasada dio el ejemplo del CEO de una empresa muy grande con el de una persona mendicida comparó esas esas dos personas entonces por eso entendí que era económico pero fíjate son situaciones extremas ¿no? pero el CEO de la compañía aunque digamos pudiera ser millonario estar lleno de plata justamente por su posición de CEO de cabeza de contexto de obligado a maximizar beneficios etcétera etcétera hasta podría entenderse en algún sentido que que para determinadas decisiones tiene un ámbito de autodeterminación bastante acotado digamos que casi se ve impedido hacia determinadas decisiones que serían decisiones propias de la encuencia de cuello blanco para mantener el estatus el lugar en el que está que no lo quiere perder entonces digamos esto es relativo bueno no sé si hay alguna otra pregunta profe yo quería saber si podía repetir la definición de psicosis de psicosis sí a ver en el caso de en el caso de las psicosis son las alienaciones son supuestos en el que el individuo directamente tiene todo su aparato sensorial comprometido es incapaz de conectar realmente con la con la realidad es decir como percibe él la realidad está teñido por el tipo de enfermedad psiquiátrica que tiene por eso te digo que en un sentido de simplificación es cuando uno habla de un loco es decir un loco un tipo que que siente voces que dice que son voces de su conciencia que le indican que sería conveniente que de pronto matara a determinadas personas con determinadas características porque de esa manera en su elaboración estaría haciéndoles un bien bueno eso no sería esquizofrenia perdón pero eso no sería esquizofrenia igual a ver las esquizofrenias son enfermedades mentales las psicosis son otro tipo de enfermedades mentales un psicópata puede ser por ejemplo un psicópata paranoide y piensa que hay toda una conspiración que lo está persiguiendo y que los que lo están conectando están por perjudicarlo y en función de eso toma decisiones sin embargo no está loco no está desconectado totalmente de la realidad digamos que en un sentido burdo el psicótico está totalmente desconectado de la realidad desde el punto de vista jurisprudencial yo le diría con el psicótico no hay discusiones no van a encontrar jurisprudencia que entienda que se puede responsabilizar penalmente a un psicótico en cambio con el psicópata ahí van a ver en el campus una serie de fallos que plantean una evolución en la jurisprudencia donde se discute mucho el asunto y también se discute porque las bases de la propia ciencia psiquiátrica son de una discusión profunda dentro de su propio métier y se puede encontrar desde las posturas que han simplificado la cosa diciendo los psicóticos son inimputables y los psicópatas son imputables aquellos que dicen que los psicópatas no son imputables cuando la gravedad de la psicopatía equipara sus efectos a lo que produciría una psicosis quienes piensan que la psicopatía operaría como un reductor de responsabilidad como una suerte de causa de minoración de la responsabilidad en fin es un tema que se discute mucho y no sé si con eso alcanza pero la verdad que me parece que no fue mi intención ni me parece que tengamos que entrar en una secuencia de descripción de enfermedades y posibilidades porque parece más de una perspectiva de análisis discriminológico que de lo que son las bases del derecho penal en la materia de grado no sé si eso está bien para vos o necesitas alguna explicación adicional capaz que yo no te la puedo dar porque yo soy un abogado un especialista en derecho no soy un psiquiatra pero bueno esa es la información básica con la que uno trabaja si la mayoría de los psicóticos padecen esquizofrenia también los esquizofrénicos son una una de las formas de expresión de la psicosis tengo entendido que no son las únicas pero de todas maneras si querés meterte con ese tipo de taxonomías y enfermedades agarrar cualquiera de los manuales el de cabello y ponerte a estudiar el el asunto a los efectos de lo que estamos estudiando en este momento profundizar ahí no tiene ninguna ninguna relevancia o sea la nota general que a mí me interesa que ustedes si tengan presente es esta que para la mayoría por no decir para la unanimidad sin duda de la jurisprudencia argentina las personas que padecen alguna psicosis son personas que se consideran que no puede formularse un juicio de reproche penal lo que no quiere decir que no pase nada con ellas en general lo que puede pasar es que puedan necesitar alguna medida de seguridad hace un tiempo las medidas de seguridad básicamente eran encerrarlo la ley de salud mental vigente en realidad procura que las personas que tienen algún problema de psicosis dentro de lo posible no se mantengan encerradas o sea hoy en día lo que se procura es que el tratamiento sea en contención social y no en instituciones totales ¿no? tipo el viejo manicomio lo que no quiere decir que podamos prescindir totalmente de un espacio de contención en determinados momentos ¿no? y el problema que tenés muchas veces con esta circunstancia en el que de pronto una persona que tiene una psicosis realiza una conducta que responde a un tipo penal y se genera no una intervención porque el individuo como psicótico es peligroso para sí y para terceros hay una intervención no delictiva y una toma de medidas en el ámbito de la justicia por ejemplo civil de familia si la judicialización de la situación del psicótico se da porque pasó un hecho penal bueno ahí lo que pasará es que habrá una declaración de sobreseguimiento de la causa por la aparición de la inimputabilidad y lo que deberán son tomarse medidas de seguridad respecto de esa persona para que la traten y para que la contengan la idea básica hoy es que hay que tratar de hacer el tratamiento y la contención dentro de lo posible fuera de instituciones totales no es fácil porque a veces el problema es que esa persona digamos medicada puede ser más o menos funcional y el problema es que si la dejas sola sin control no cumple con la medicación y entonces de pronto se brota y tiene un hecho de estos que genera una nueva causa penal pero ahí estamos yendo bastante más allá de lo que sería el problema de la inimputabilidad recientemente pasó en Buenos Aires con el sujeto que agredió al oficial que lo mató realmente no tengo presente de la cual hablar pero esto pasa frecuentemente es decir cada tanto pasa que alguien que tiene un problema mental comete un hecho grave y muchas veces eso sucede simplemente porque el tipo perdió contención es decir no no se medicó y tiene una circunstancia que lo dispara es decir la realidad es que la realidad es que el problema es que esa persona no percibe la realidad construye una una realidad como te diría a partir de 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 la propia patología es decir su capacidad de percibir su lugar en el mundo se ve lo que está pasando se ve dificultada de pronto con medicamentos se contiene y y está bien y es y es funcional digamos este necesita que le presten atención pero es funcional y no tiene por qué estar todo el tiempo encerrado este y de pronto pasa algo por lo que y si este sentí voces y tiré y y chau o pensé que me iban a agredir y nadie me estaba agrediendo y chau y se manda una de estas y ahí se genera todo el problema no la gente cuando pasa esto lo que quiere es que lo metan adentro de la jaula y no lo suelten más la ley de salud mental insisto te dice que tendrías que tratar en la medida de lo posible evitar la jaula ahora los sistemas de asistencia social están previendo por ejemplo que hace no tanto tiempo era algo que nadie se le imaginaba de ponerle una persona que en lugar de estar cuidándolo adentro del manicomio lo cuide afuera es decir lo que se llama un acompañante terapéutico entonces poner un acompañante terapéutico para que controle que realmente esté funcionando bien tome la medicación cumpla sus rutinas haga su su esquema de vida que le permita ser funcional bueno no sé si hay otra pregunta o si no vamos cerrando doctor sí sí sobre la imputabilidad en nuestro sistema es imputable o no imputable ¿no es cierto? hay sistemas que consideran la imputabilidad imputada nosotros no no salvo estos supuestos que te decía del 80 inciso primero y 81 inciso primero que para algunos son digamos supuestos de semi imputabilidad ¿por qué? y bueno porque hablar de circunstancias extraordinarias de atenuación y hablar de emoción violenta y que esto lo que provoque sea que haya una respuesta disminuida por la realización de mi conducta pareciera que están dando lugar a una semi imputabilidad pero no es técnicamente eso de imputabilidad disminuida ¿no? hay cláusulas generales de esto que reconocen cuáles son los supuestos en los que procede y cómo se hace la reducción no solo en en un homicidio o en una lesión grave sino para cualquier delito ¿eh? gracias de nada bueno muy bien entonces si les parece cerramos hoy les mando un cordial saludo les agradezco la atención esto quedará después incorporado al campus y bueno después seguimos con las clases y los materiales en función de cómo están cargados en principio los martes y jueves son los días que muy probablemente van a tener siempre clase digamos directa y les vamos a ir indicando los supuestos en los que directamente vamos a lo que ya se grabó que es una clase como esta que la tienen disponible ¿ok? perfecto doctor muchas gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes chao gracias buenas tardes buenas tardes gracias